Sentimos que es momento de dar un paso adelante por nuestra causa. Que no solo es nuestra, es de todas las personas. Porque ya es absurdo dividirnos en hombres y mujeres. Sigamos desintegrando las diferencias que nos alejan, haciendo de ellas oportunidades para crecer. Llegó la hora de sentar un precedente para las nuevas generaciones. Este 8 de marzo, alcemos la bandera del cambio, que lleva en sus colores los principios y valores de personas que trabajan todos los días por la igualdad. Queda camino por recorrer, pero es momento de hacer historia, de avanzar juntos hacia un nuevo mundo, celebrando el Día de la Mujer como el Día de la Igualdad. Gracias.